Hola moteros, ¿cómo están? Soy Yasef y nos encontramos nuevamente en Calota y hoy día vamos a hablar de un tema que les servirá especialmente a los moteros que son más novato, los que se compraron su primera moto, pero también es un tema que les va a recordar a los moteros más expertos y quizás un poquito confiados de cuáles son las cosas mínimas que debería tener un motero para andar en moto y no sufrir en un accidente, una herida graves o pasar un susto mayor. Así que vamos a hablar de las cositas que debería tener un motero sí o sí. ¿Qué es lo que exige la ley? En Chile por lo menos, y me imagino que en la mayoría de las partes de Latinoamérica, el uso de un casco, pero no cualquier casco, un casco que esté certificado. Hay dos certificaciones que son las más comunes en Latinoamérica y por lo menos en Chile, son la DOT, la DOT, que es una certificación de Estados Unidos, y la otra es la SR2205, que es la más actual o que por lo menos rige acá en Latinoamérica y que es una certificación europea. ¿Cuál es mejor? Son diferentes. La europea es una certificación un poquito más exigente que la DOT, por lo cual se tiende a elegir los cascos que están certificados con la SR2205, que ahora se va a actualizar a la SR2206, pero en un rango de cinco años. Así que tranquilidad, todavía no tienen que buscar esos cascos que aún no llegan a Chile. Van a empezar a llegar de poquito, pero la SR2205 va a seguir corriendo como la certificación más exigente que llega al mercado latinoamericano. ¿Y dónde encontrarla? Acá atrás. Aquí atrás, puedes ver, y también dentro de una de las tiras, hay una etiquetita blanca, que la pueden ver ahí. Y ahí sale la certificación para que está certificado el casco y todo. Vamos a hacer otro oído más específico de las certificaciones, pero bueno, lo importante es que usen un casco, primero de nada, y certificado entonces. Casco hay un montón. Hay bueno, más o menos, de buena calidad, de baja calidad, el interior también, hipoalergénico, otros no. Lo importante entonces es que esté certificado, que tenga una pantalla que podamos ver claramente a través de ella o una mica. Y otra cosa es que, por favor, lo más importante en la seguridad, como partimos con el casco, es exactamente el casco, y compren el mejor que puedan comprar. Porque ahorrarse en un casco es el peor ahorro que pueden hacer. Porque un choque, un golpe en su cabeza, va a significar una diferencia enorme si es un casco bueno o malo. Con un casco malo van a tener lesiones permanentes y que no van a poder recuperar, o incluso, bueno, la muerte. Y con un buen casquito pueden tener quizás lesiones que pueden recuperar en el tiempo de su cerebro, así que no quedarían con secuelas. Obviamente estamos hablando de un cierto rango. Pero recuerden que una cabeza más de 15, 20 km por hora no aguanta y con casco, bueno, obviamente aguanta un poco más. Así que ojalá sea el mejor casco. La SR2205, obviamente excede lo mínimo que pueda aguantar un casco y es lo recomendable para que empiecen. Independiente de cuánto les cueste, busquen esa certificación. Pero si pueden pagar más, mejor. Otro ejemplo de cascos que a muchos les gusta empezar es con el casco abatible. Perfecto, no hay ningún problema. Comiencen con este casco. De hecho, es mucho más cómodo cuando uno se baja a la moto, quiere conversar con alguien, tomar algo, un uso de lente. Todo ese tipo de cosas es más beneficioso el casco abatible. No es ni más ni menos seguro mientras se use cerrado. Otro de los cascos muy buscados y bien usados son los cascos tipo Jet, que son abiertos. Dos cositas con respecto a este casco. Primero, la ley, por lo menos en Chile, exige de que se cubran los ojos. O sea, ¿qué podemos hacer en este caso? Usar antiparras que van por fuera del casco y te cubren la cara. Segundo, usarles micas para poder cubrir tu cara. O usar lentes, ojalá que te cubran los ojos. Ahora, obviamente lo más seguro sería la antiparra para que no entre por ningún lado algún bichito o polvo que pueda entrar por ser tan abierto el casco. Así que, eso les recomiendo, no anden con los ojos directos en contacto con el viento porque si le llega a tocar algún bicho o entra una piedra, lo llega a golpear, bueno, va a ser terrible. Y lo otro es usar siempre el casco cerrado. Muy importante, no se olviden de abrochar su casco. Puede ser la diferencia entre que te caigas y el casco vuele lejos de ti o que te caigas y te golpees con el casco que eso sería lo importante y para eso se hicieron. Así que, tenga cierre doble de, como este casco, o micrométrico, bien abrochado. El micrométrico, abrochado hasta el fondo, completo. Se los voy a mostrar porque he visto que algunas personas se los abrochan mal. El cierre micrométrico, que es este, tiene que estar abrochado hasta el fondo. Puesto así, ahí está abrochado. Ahí recién es seguro. Si lo abrochan así, claramente se siente seguro, pero a la hora de un choque, a la hora de que se esfuerce este cierre, podría ceder. Para eso, tiene todo ese largo. Segundo necesario para cada piloto de moto, los guantes. Y en guantes encontramos una gama, pero tremenda, tremenda. La ley no dice qué tipo de guantes tienes que usar. Dice que tienes que usar guantes. Obviamente, un guante que tenga las protecciones necesarias va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque no solamente el guante nos sirve para el frío, sino sirve para caernos. Y principalmente para eso están hechos los guantes. También para el agarre, también para usar el teléfono, también para un montón de cosas. Le han agregado un montón de tecnología a los guantes, para que sean de verano, de invierno y para distintos estilos de moto. Pero lo más importante es que el guante nos cubra la palma. Esto es la palma, ¿no es cierto? Lo más importante es que el guante nos cubra la palma. ¿Por qué? Porque si llegamos a tener un accidente y salimos disparados de la moto, lo primero que vas a poner en contacto con el suelo, y te lo digo por experiencia, son tus manos. Las palmas. Esto. Así. Entonces, cuando la gente busca un guante, lo primero que dice, que tenga protección en los nudillos. Perfecto. Es una buena forma de buscar un guante, pero no es la más importante. La más importante es que un guante tenga refuerzos y protecciones en las palmas, porque eso va a ser lo que más va a sufrir del guante. ¿Qué es lo que te voy a buscar específicamente? Que tenga refuerzo en esta parte. Puede tener un plástico, puede tener un relleno, puede tener un refuerzo de cuero, un refuerzo de tela, pero que tenga algo que yo sienta que hay una capita extra ahí para el roce o la varación con el suelo y me pueda proteger las palmas. ¿Por qué también es importante la del nudillo? Porque puedo chocar con algo, pero no voy a caer así, voy a chocar con algo. Entonces, para los choques sirve. Para los ramazos, para algún choque con algún espejo de un auto, sirve. La otra protección que pueden buscar o no es la de las falanges, pero ya esa no es tan importante. Si tiene, mejor. Ahora, va a depender del estilo de moto y de la estación del año en que manejen la moto. Por ejemplo, tenemos guantes que son más sencillos, como estos, que son de tela, que son de verano, que tienen ventilaciones, tienen la protección de los nudillos, pero también tienen refuerzo en las palmas, justo en la parte del contacto de mayor roce. Y ahí tienen también refuerzos aquí para el puño, para poder usarlo y no desgastarlos tan rápido. Después de eso, tenemos otros que ya serían de la marca LSO, por ejemplo, que están certificados y que tienen refuerzos blandos en nudillos, que lo hacen más cómodo, especialmente para motos de propósito. Y tienen refuerzos con un cierto colchado también en las palmas. Obviamente, van subiendo de precio cuando tienen ese tipo de aditivo. O ya algo, como en este caso también el S2, guantes que tienen un nivel de protección mayor. Estos son de nivel 2 y claramente son guantes mucho más rígidos. Generalmente son de cuero, puede ser de cuero de cabra, cuero de vaca, cuero canguro, que tienen distintas propiedades, pero que van a proteger más las mangas, ajustan con la chaqueta, en roce tienen materiales plásticos que van a resistir mucho mejor la oración. Claramente el guante lo vas a elegir de acuerdo a tu estilo moto, la sensibilidad que quieres tener. Claramente con estos tienes menos sensibilidad, con estos tienes más sensibilidad a los controles de tu moto. Cualquiera de estos te sirve, pero ten ojito en que tenga esas protecciones aquí o estos refuerzos que te van a ayudar bastante a la hora de un accidente. Como tercer punto, y también muy importante y que no dejaría nunca en la casa, sería la rodillera, con canillera, ojalá. En el mercado existen un montón de rodilleras canilleras, algunas económicas, como por ejemplo esta, que es un kit que viene las coderas y las rodilleras canilleras, todo en un mismo kit, súper económico, que van a servir, son urbanas, obviamente no son por uso de carreras, son para el piloto que está comenzando, que obviamente va a ser mejor que caerse sin nada, te va a proteger, claramente no es la mejor protección, pero son económicas, son livianas, son delgadas y van a ayudar en caso de accidente sí o sí. Totalmente recomendadas para el que no le gusta o al que cree que no se va a acostumbrar, lo mejor es andar teniendo las rodilleras. No en el bolso, puestas. Y ya después pueden conseguir rodilleras como de este estilo, que son un poquito más gruesas, más pesadas, quizás más toscas, pero ya certificadas que van a ofrecer una mayor protección y fijación en la pierna para que no se muevan. Y aunque la ley no las exija, yo te las exijo. No, mentira. No, te las recomiendo que las uses realmente. He visto mucha gente sin rodilleras y realmente si llegan a tener un accidente pueden manejar muy bien, pueden ser unos Valentino Rossi, pero si se les cruza un Fittivaldi, ahí estamos mal. Y otra cosa que la ley tampoco exige, que el uso de la ropa técnica de moto, pero sí exige o recomienda que estés totalmente tapado, cubierto. ¿Por qué? Porque la abrasión va a quemar cualquier parte que tenga contacto el suelo con tu piel. Y la otra cosa que yo encuentro súper importante, pero que no todo el mundo, que se lo compran generalmente al último, son los zapatos de moto. Mucha gente me dice, no, es que sabes que yo uso zapatos de seguridad, uso zapatos de trekking, que tengo unas buenas zapatillas, que uso unas botas de cuero. Ok, ¿puede servir? Sí, claro. Podemos manejar la moto con todo eso. ¿Pero es lo recomendable? Claramente no. ¿Por qué? La punta de fierro, o sea, con ese mismo fierro te puedes doblar tus dedos, te lo puedes hasta cortar. ¿Por qué? Porque no se deforma, y al no deformarse con un choque, por ejemplo, te puede destrozar el pie. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos en una bota de moto o zapatilla? Primero, la planta antihelizante, que es lo que nos recomienda la ley. Segundo, la planta antitorsión, que es un poco más rígida que las normales, por eso es un poco incómodo caminar con botas de moto, especialmente cuando están nuevas. Tiene refuerzo en la punta, que este refuerzo no es tan rígido como un fierro, y se puede deformar, para salvar el pie incluso. Refuerzo en el talón también, y refuerzo en los tobillos. También es importante por los choques laterales o los golpes laterales que podamos tener. Otra cosa importante es que tiene la protección para la pata de cambio. Generalmente lo traen a los dos lados, pero bueno, para la pata de cambio. Como por ejemplo, en esta bota, la travesía. Pueden ser de tela o pueden ser de cuero, pero obviamente comprando zapatillas certificadas, las dos te van a servir. Las botas, generalmente son más altas, también te van a cubrir de una mordedura de perro, que un fierro o un palo pueda saltar del camino, que lo aplastes con tu propia rueda, y te pueda golpear la canilla. Que eso pasa, es muy común, más seguido de lo que uno cree. Y lo otro es que algunas botas ya traen reflectantes, que en la noche son muy importantes. Entonces son pequeños detalles, pero grandes diferencias del zapato normal, de trekking, de seguridad, al de moto, que se los aconsejo al 100%. Resisten la aberración, están programados para deformarse, y no lesionar tu pie más allá del golpe que puedas recibir en la moto o en el accidente. No hay zapatilla o bota de moto muy cómoda aquí, digamos, no les va a servir para caminar 10 cuadras, pero créanme que a la vuelta de unos meses sí van a poder caminar un poco mejor, pero entre más incómoda, más segura. Eso sí se los puedo asegurar. Segurar, segura, bueno, me entienden. Y eso fue por el video de hoy. Escríbanme ustedes qué tal les pareció estos consejos, recomendaciones, especialmente a los primerizos. Y luego otro, sí, me van a decir, te faltaron las chaquetas, te faltaron los pantalones. Los nombré, pero eso es otro mundo aparte, que me gustaría hacer un video exclusivamente de chaquetas y de pantalones para que podamos opinar e intercambiar esos comentarios. Así que soy Yasef, los espero en el próximo video. Estamos aquí en Calota. Pueden encontrar todas esas cosas que vimos en este video acá en la tienda y muchas otras cosas más. Les agradezco su tiempo. Nos vemos, chicos.